Con el propósito de preparar el Campo Santo para las visitas masivas del próximo 2 de noviembre, Día de los Difuntos, las autoridades del Distrito de Santa Rosa de Lima en la Unión han comenzado los trabajos de limpieza y mantenimiento en el cementerio local. En un principio, debido a las emergencias que tuvimos por lluvia en el cementerio del Distrito de Santa Rosa de Lima, nos dejó ciertos árboles de gran magnitud caídos sobre el cementerio. Hace tres semanas iniciamos con la labor de retiro de esos árboles. Luego de ello, pues esta semana que pasó ya iniciamos con la labor de limpieza general del cementerio de Santa Rosa de Lima, para lo cual hemos contratado un personal externo para que nos ayude y salir a tiempo, para que ya para el 2 de noviembre ya estén totalmente limpios. Estas actividades buscan ofrecer un espacio limpio y ordenado para que las familias puedan rendir homenaje a sus seres queridos de manera digna. Y efectivamente, pues siempre hago el llamado a la población, que cuidemos estos espacios, donde tenemos estos seres queridos para llegar en espacios más limpios, donde la gente pueda caminar en un ambiente más ordenado, donde no haya mosquitos, donde no haya basura. Nosotros como municipalidad y como Distrito de Santa Rosa de Lima, bajo la dirección de nuestro alcalde, doctor Edwin Serpo, pues estamos dando seguimiento, dando la continuidad de la limpieza de todos los cementerios, no solo el de Santa Rosa de Lima, sino que todo lo que conforma la Unión Norte de los 10 distritos, es bastante trabajo y como municipalidad, pues estamos comprometidos a tenerles limpios estos espacios, pero también pedimos la colaboración de las personas a no dejarnos basura dentro de los cementerios. Se espera que las actividades de mantenimiento finalicen antes del 2 de noviembre, permitiendo así a los visitantes que puedan enflorar las tumbas con flores, velas y otros arreglos tradicionales sin inconvenientes. Efectivamente, pues nosotros también hemos hecho campañas de fumigación, las hicimos ya dentro del cementerio, queremos hacerlas también antes del 2 de noviembre, donde se aglomeran muchas personas, para evitar cualquier tipo de enfermedad, así como la transmisión del dengue, que en estos tiempos ha sido muy común y se ha enfermado mucha gente, entonces para evitar todo eso, nosotros estamos trabajando con un equipo meramente articulado, con medio ambiente de aquí de la municipalidad, personal externo, como le menciono, y personal de aquí de la municipalidad que están colaborando permanentemente para la limpieza de estos espacios. Las autoridades invitan a la población a colaborar manteniendo el orden y respetando las instalaciones durante la conmemoración, que representa una de las tradiciones de El Salvador. Con imágenes y ediciones, Guillermo Águila, informó para TVO Noticias, Cindy Asencio.